Y este es Juan Lonoño y su alegría tropical Recorriendo mi país, paseando y comiendo bueno Ahí me fui para los llanos y que bueno la pasé Allí me recibieron con una buena mamona Esa noche la pasé, feliz comiendo mamona Y yo feliz, y yo feliz, comiendo pura mamona Y yo feliz, y yo feliz, comiendo pura mamona Siguiendo mi recorrido, para saltanderme fui Porque tiene mucha fama, de las hormigas culonas Y yo feliz, y yo feliz, comiendo pura culona Yo feliz, y yo feliz, comiendo pura culona Jaime Muñoz, el del rejito veloz Claro, Juan Lonoño Me invitaron para Pasto, porque no lo conocía Experiencia la que tuve, porque eso yo no comía Me invitaron a comer, de eso que se llama cuy Ay que cosa tan sabrosa, repetía todo el día Y yo feliz, y yo feliz, en Pasto comiendo cuy Y yo feliz, y yo feliz, en Pasto comiendo cuy Para Cali yo me fui, estaba muy encantado Porque hasta el año pasado, allí comía cholao Yo feliz, y yo feliz, comiendo puro encholado Yo feliz, y yo feliz, comiendo puro encholado Sandro, tocan el trombón como lo tocan Barbosa Mijo De regreso a Medellín, pasamos por Mariquita Nos bajamos a comer, lechona con arepita Y yo feliz, y yo feliz, comiendo en Mariquita Y yo feliz, y yo feliz, comiendo en Mariquita Pero no puede faltar, las comidas de mi tierra Que bueno bandeja paisa, con masa morra y panela Y yo feliz, y yo feliz, comiéndome una paisa Y yo feliz, y yo feliz, comiéndome una paisa Y yo feliz, y yo feliz, comiéndome una paisa